Hoy me dio mucho gusto verte, no esperaba saludarte y yo me llevé una sorpresa porque me decían es que tú preguntaste la semana pasada, te tienes que aguantar 14 días, dos semanas para volver a preguntar, pero el haberte visto, el haberte saludado valió la pena la desmañanada. ¿Qué buscabas en la mañanera? ¿Qué te trae a México nuevamente y buscar ese diálogo con el presidente Andrés Manuel López Obrador? Te voy a contar, tú me trajiste a la mañanera con una apuesta que me hiciste, tú no te acuerdas de esto, esto fue algo para mí increíble porque tiene una anécdota, historia con mi hija, etc. Al pasar los 100.000 a 100.000 vistas yo dije tengo que ir a la mañanera a conocerte a ti y conocer a este hombre extraordinario que veía cómo soportaba el embate de la prensa. Yo por eso vine y ¿por qué vengo ahora? Porque se han cumplido cuatro años. Yo le dije a mi público, cuando se cumplan cuatro años y esté por terminar yo regresaré a México. Entonces me escribió un amigo, un embajador, a raíz de la salida de Monroy, que lo votaron y lo echaron y este embajador amigo mío que ahora está en Trinidad Tobago, mexicano, que lo antecedió a Monroy, me dijo Ricardo tú eres una persona clave en esto. Yo estoy formando nuevamente mi partido político para las elecciones próximas, regreso a la política, he estado viajando por todo el Perú y yo tenía como referente a AMLO, lo tengo como referente a AMLO, que es en mi opinión el hombre que cambia la forma de pensar de mucha gente. Yo he venido con mi hijo de 20 años. Mi hijo de 20 años me dijo quiero ir a México contigo, compadre. Bueno, vamos, le compré un pasaje y me lo traje. ¿Por qué? Porque tanto te he escuchado hablar de López Obrador que yo quiero ir. Y el muchacho está impresionado. Entonces, creo que hay hombres que cambian la historia porque llegan en el tiempo justo, hacen lo justo y se defienden como leones ante la adversidad. Esa es la grandeza que para mí tiene López Obrador y que es la que me impulsa a mi edad a volver a la política. ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 77 para 78. Cuando yo cumpla 78, le voy a seguir llevando 8 años a AMLO. ¿Regresas a la política, dices? Regreso a la vida política de competir para las próximas elecciones presidenciales. O sea que le quieres arrebatar el poder a esos que llegaron corruptamente. Absolutamente. Porque mira, Dina Boluarte estuvo a mi lado. Dina Boluarte estuvo a mi lado. Dina Boluarte es una persona de ultraizquierda que la derecha se la ha comprado. Y cuando se ven estas cosas, uno dice, aquí hay que medir la política desde otro lugar. ¿No? El lugar de la lealtad, el lugar del compromiso, el lugar de la doctrina, el lugar donde tú asumes una posición y la defiendes, pero acá no en el Perú, ¿no? Hoy día se ha naturalizado la traición. Entonces yo venía aquí a decirle a López Obrador al aire, mañana voy a estar nuevamente, ahí me han pedido que regrese, que me han dado las disculpas del caso por lo de Tamaulipas, que se llevó el programa y que no cabía que yo interviniera. Entonces me dijo Jesús Ramírez que me pidió disculpas y que mañana estuviera ahí. Entonces en ese momento yo sentí en la conversación con ustedes, el aprecio que tú me has demostrado y otras personas aquí en México, que es increíble, no paro de recibir llamadas al hotel, a Lima, a mi oficina, que es donde está Ricardo y mañana tengo reuniones como con seis, siete personas. ¿No? Que vienen a hablar conmigo, incluso la asociación de peruanos radicados acá, que tiene representantes quienes conversan. Por eso es que doblemente aprecio que estés en nuestros estudios, en vivo y en directo, ahora. Yo nunca olvido un gesto que tú tuviste conmigo, Vicente. Tú eres un periodista para cualquier, en cualquier lugar eres un periodista. En la televisión, en la radio, en la forma en que manejas esa, este carácter, ¿no? Y eres un amigo. Y yo valoro mucho la amistad. Porque lo que necesita este mundo ahora es que las antinomias se borren. Que busquemos que nos une. Porque entre la izquierda y la derecha, ¿no? Heredada de la revolución francesa. De que aquí se ponía lo de la derecha, aquí se ponía lo de la izquierda. ¿Y qué hacemos los que estamos en el centro? Y vemos cómo el de la izquierda se pasa a la derecha. Y el de la derecha, cuando le conviene, tiene un discurso de izquierda. O sea, nos están manipulando, nos están manejando, nos están lavando el cereo. Bueno, no hace mucho. De hecho, se lo planteé en la mañanera.